Hola gente, acá estamos para continuar con el Let's Play de Minecraft Story Mode Después de... me da un poco de vergüenza porque me da la misma sensación que cuando reanudé el Warcraft O sea, pasaron 3 meses, igual que la última parte del Warcraft 3 que subí No la última ahora, sino la anterior a la... la anterior... Dios mío La anterior a la última que subí Hace 3 meses, este Let's Play lo comencé, apenas salió el juego, el mismo día Y salieron creo que 3 episodios más o 2 El final y ahí creo que también, creo, no estoy seguro Pero bueno, la cosa es que lo dejé pausado y como saben que estuve, bueno, con el canal literalmente en hibernación Porque, bueno, saben que los últimos meses del 2015 no fueron para nada lindos ni cómodos para mí En cuestión de situación personal, sentimientos, familiares, enfermedades y mierdas Así que se me fue las ganas de grabar Y ahora me volvieron en este... 2016, Reloaded Y bueno, vamos a continuarlo Esperen que compro que te esté grabando porque estaría hermoso hacer una introducción Y que no se graba un carajo, ¿sí? ¿Está grabando bien? Así que bueno Creo que acá nos habíamos quedado, ¿no? Vamos a mirar Episodio 2, se requiere asamblea Episodio 1, la orden de la piedra Esto ya lo vimos Lo que no sé es ver si están disponibles los demás porque sería un spoiler En realidad me auto-spoilearía si veo la foto Vamos a verla, qué carajo Episodio 4 Un bloque y un lugar difícil Me estoy spoileando con la foto, pero bueno Ah, el 5 que es el último, orden Todavía no está disponible Con los meses que pasó, pensé que ya iba a estar disponible, ¿viste? Porque me acuerdo que cuando empecé el Let's Play, el episodio 2 salió al toque Y por eso pensé que ya iban a estar todos, pero no Creo que ya, claro... Ah, no, lo que estaba diciendo Los que sigan a Telltale, los juegos que salen, saben que sacaron un juego nuevo De la onda The Walking Dead Que es más enfocado a mi chan La negra samurai de The Walking Dead El juego salió... Esperen que me fijo exactamente Yo lo precompré el 16 de este mes, pero no sé La verdad es que no tengo ni idea cuándo salió Creo que salió ayer o antes de ayer Y no lo jugué todavía porque lo quiero grabar en Blind Y como no quiero comenzar Let's Play nuevos O trataba de no comenzarlos Porque saben que tengo el canal pausado Tengo dos juegos larguísimos comenzados Como son el Dark Souls 2 Que también lo quiero terminar para cuando salga el 3 No termino de decidirme si el 3 grabarlo en Blind O grabarlo al mismo tiempo que juego en mi partida en otro slot Porque jugarlo en Blind sería demasiado sufrimiento Pero bueno La cosa es que lo quiero comenzar el Let's Play de The Walking Dead En Blind En Blind sin haberlo jugado antes Pero es que lo quiero comenzar y a la vez no quiero sumar más Let's Plays Pero lo bueno es que estaría pausado literalmente Porque hasta que salga el siguiente episodio Pero no sé Bueno vamos a darle nomás Episodio 3 El último lugar donde buscas La verdad es que apenas me acuerdo la historia del juego Me acuerdo que elegí mujer nomás Y que Y nada más Y el Wither gigantesco Toda la mierda El pelotudo Que nosotros la cagamos robando la poción Bah nosotros no Le dijimos que no la robó Y el pelotudo la robó Esto era toda una Una puesta en escena Como para que Como para que el tipo quede como un héroe Y como le cambió la poción Salió Salió mal Y ahora se jodió La lógica me hubiera dicho que lo salvara Que lo salvara Al negro No a mi amiga Pero bueno Me dejé llevar por mi corazón Y salvé a mi amiga Y cuando nuestra banda De los aventadores Y su legendario Formidabomb Oye ...sería demostrar su misión más peligrosa todavía. No puedo creer. Me había olvidado cómo se veía los personajes de Minecraft. En movimiento, con animación. Me había olvidado en serio. Es que al final este no es malo, es imbécil. Que es distinto. Y hago esta también. La voz todo ahí. Regresa y pelea. Terminamos lo que empezamos. No importaba lo que le dijera, ¿no? Creo. Dios mío. Bueno. ¿Really? Eso fue raro. Esperemos que no estén los subtítulos bugueados en portugués. Y en inglés otra vez. ¿Se acuerdan de la parte anterior? Hace tres meses. Se me mezclaba los subtítulos. Soren. Sí. Todavía no puedo descubrir cómo Eibor hizo que la puerta閉zca. Tal vez deberíamos concentrarnos en cómo abre. Eso es básicamente lo que dije. No sé por qué subtítulos salen. A veces no. Eh... No te ves muy bien. Ya se le ve las ojeras. ¿Será contagioso? ¿Será contagioso? Pero si no le decimos va a ser peor que lo descubran su posición solo más adelante. Se la va a cagar. Me encanta cuando habla y cierra la boquita y queda un cuadradito que parece un anopixelado. Eh, digo... Me gustan las anopcios. Me gustan las anopcios. Pero... Déjame hacerlo. Sí, yo no lo voy a decir. Pero... Hijo de puta. Eh... El... El rubio ese escuchó, eh. No acuerdo el nombre. Creo que era Luke. ¿Qué? Bueno, bien. Pero tengo otra idea. ¿Está llorando por Eligard? Bueno... No... No hay más. No vienen de vuelta. No tenemos idea de dónde están. Eh... No te desesperes. No voy a decir lo de no nos van a abandonar porque no los conozco en realidad. Y mientras que tenemos... ¿Esto? ¿Flint y steel? No entiendo. No es... No es lo que pensé sacar. ¡Voy! ¡Voy! Aquí no le pasó en Minecraft, viste. Sacará algo ahí, crees que... Parece que podría ser rompido. Aquí, déjame verlo. Mmm... Quizás estás... Justo... Haciendo lo malo. O... Quizás tienes que... Jijar un poco. ¿Te preocupes? Solo... Quiero... ¿Salió del Nether, entonces? Creo, ¿no? Que era así. Cuando no lo marcas es porque está en el Nether. A ver... ¿Estamos jugando? Dios mío, cómo estrellaba... Ahí la animación y ve cómo se mueve. Los putos cubos, Tete. Está bajo tierra. Este es definitivamente... Estén listos para romper, gente. ¿Quién sabe cuánto hacia abajo va? Podemos terminar rompiendo hasta que llegamos a la cama. ¡Ah! ¡Claro! Vamos a rendirnos, entonces, ¿no? Sí, buen punto. Vamos a sentarnos aquí y ver las canciones, en vez. La primera canción es llamada... ¿Cómo nos dejamos en la línea final? Porque de Lucas. ¡Rájate las manos! Si tienes... Las manos. ¿Qué estás hablando? ¡¿Qué estás hablando?! ¡¿Qué estás hablando?! Las pelotas por el piso. Voy a decir las tetas, pero no tengo este. Es plana, así que... No tengo. ¡Uy! ¡Dios mío! Me había olvidado esto de... De todo ahí en... Ultra Mega Speed Run. Speed... Speed Run, qué carajo. Speed... No me sale. Dios mío, ya... Perdóneme, estoy grabando las 4 de la mañana y estoy bastante más estúpido de lo común. Sí, creo que era Speed Run al final. Se te habrán roto en los cuantos picos, ¿no? Acabando eso. ¿Esto significa que estamos cool? ¡Soy descubrirlo! Hmm... Creo que eso hace sentido. Si te digas, te vas a caer. No sé si esperaba nada más. Eso fue complicado. No, no. Jesse tiene esto, chicos. Eso. Porque si suelto el amuleto... Igual no es decisión por tiempo, ¿eh? O sea que parece que es importante. Si salto, me quedo con el amuleto. ¿No? O sea, no lo pierdo, supuestamente. Pero... Me voy para abajo. Si lo suelto, puede que se rompa el suelo y caiga el amuleto. Y se pierda. O quién sabe lo que hay abajo. Es que es muy arriesgado. A mí... A ver. Vamos a hacer algo. La lógica, el sentido común. Me dice, tira el amuleto. Tantea. A lo mejor es una trampa o algo así. Y... Pero... Es que el amuleto es importante. Ah, el amuleto es importante. No lo puedo perder. Si salto, el amuleto creo que se queda conmigo. Pero... Uy, la puta. Parece una decisión fácil. Pero... Es que no sé. Para tantear trampas o algo así, soltaría el amuleto. Pero a lo mejor si lo suelto, pasa algo, se desencadena una serie de acontecimientos que hace que no lo pueda volver a encontrar o algo así. Y si salto y hay una trampa, me jodo. Bueno, vamos a saltar, que creo. Uuuu. Ah, murciélago. Dios mío. Pensé que era otra cosa. Pensé que eran un montón de Enderman ahí a lo lejos. Murciélago. Están atrás. Están atrás. Todos ahí atrás. Esperen. Son murciélagos. Ya lo estoy viendo. Son murciélagos. Ay. Dios mío. ¿Por qué estamos grisando? Jejeje. El cerdo ahí. No. Cu, 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 cu. Dios. Qué estupidez esto. Bien. Bien. ¡Ve! Aguanté. Uuuu. Le cayó. Con el orto, eh. Bien. Está cada vez peor. ¿Qué es ese olor? Solo... breathe through your mouth. Axel ya lo hace. Hey. Jejeje. Vamos a salir de aquí. Bueno, mi intención es grabar todos los episodios que hasta ahora están disponibles. Estás cerca, chico. Bien, ya estamos jugando. Esperen que... Hago la pequeña comprobation de que esté todo bien. Zip. ¿Qué? ¿Eh? Volví al juego y dice actualizando contenido. What? Eh... No me deja... Ahí está. Dios. Me cagué. Pensé que iba a tener que cerrar el juego y volver a abrirlo. Uh, encima hay goteras, eh. Hay agua ahí arriba. A la mierda. A la mierda. Esto es gigantesco. Mierda. Esto es gigantesco. ¿Qué? Tenemos que salir de aquí. Solo llegamos aquí. No entiendo. Esto es un pincel. Mierda encima. Esqueletons. Estas son las trampas, ¿no? Que se hacen. Esas trampas que se hacen para farmear los objetos, ¿no? No, digo porque he visto en videos que hacen así, cosas con agua, que arrastran... Uh, encima de todo lo que puede haber Creepers. No. Mientras que el impulso no nos... No nos cae. No, 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 pero... Dios. Explota. Todavía no explotó. No, cuidado. No, eh, son dos. Sí o sí uno va a explotar, che. ¿O no? ¿O no? No, no. Pensé que iba a explotar alguno, eh. Cuando vi que se me juntaron los dos. Uy, la puta. Bueno, mirá. What is it? En realidad creo que... Uy, tres más. Dios mío, eso fue... No, 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 no lo agarré. Ah, y me mostró el click para agarrarlo, pero no lo agarré. Uy, la puta. Uy. Ah, y no sé si había manera de agarrarlo, pero me mostró por una milésima de segundo el click, y creo que hice click, pero no le apunté. Dios. Vamos. Saltar es fácil. Sí. Chao. Ni nos vemos, ahí está. Telltale Games, presente. Creo que era obligatorio, eh, por... Creo. Ahí la explosión con el... Este uno es mío. Vení, putito. Toma mierda. Uy, las arañas, la puta madre. Llevan las animaciones, ahí, de los putos enemigos, las arañas. Me encanta la forma así de introducir los episodios, todo. Sos gigantesco, hijo de puta. Sos la mole mole, no podés pegarle ahí, empujarlo y ya lo tiran. ¡Qué gigantesco, eh! ¡Qué gigantesco, eh! Me encanta él ahí, esto. No. ¡Toma! 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 Uy, la puta. Dios. ¡No! El porqué ahí. Ah, Ruben. Me había olvidado el nombre. Tres zombies ahí atrás. Uh. Se va a joder. Ay, se va a joder. ¿O nos la salvamos? Dios mío. Dios mío, que iras reales. Bueno, en realidad no se podría hacer. No con la animación, obviamente. ¿Qué? Uh, la puta. Che, ¿qué onda? Apreté el botón, pero igual hizo como que se tropezó. No. Uf. Aunque en realidad los del clima son un poco hijos de puta, porque hay veces que no apretas el botón y haces la misma secuencia de si lo hubieras apretado. El amuleto, está ahí. El amuleto, está ahí. No. 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 No o no. 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 No lo sencillo. Yo se lo guardo en la ropa. No. No. Nos están chupando a todos Creo que El lugar de destino es a donde llegan los ítems Que farmea Dios Mirá, ahí van todos los ítems Tiene todo, mecanismos de re... Ah, la mierda Eso no sé si se puede hacer en el juego De verdad o no Así que vaya subiendo los objetos Sin que haya agua, no sé No juego el Minecraft hace como dos años ¿Alguien ha visto Axel? Sí, no está Ahí viene Eh, ya van dos veces Que le cae arriba Dios mío, pobre No Donde esté Ruben voy a estar yo Es que en realidad esta es la respuesta sincera Pero bueno Me da gusto que te digan ¿Qué? ¿Qué mierda iba a decir? Buah Hijo de puta Machista de mierda El patriarcado, dude Yo estaré bien, no estoy seguro De que solo guardaba tu lugar ¿Se siente mejor? Gracias Sé que no se siente mejor Así que no se lo voy a preguntar Eh... Damelo, por favor No vas a tener niñas ideas, Lucas Gabriel me dio eso a mí ¿Recuerdas? Dámelo Dámelo Hijo de puta Dame el amuleto Dámelo Es mío, parece Ya el señor de los anillos ¿Viste? Dámelo Es mío Me lo merezco Uh, la puta Cierto que se rompió Ahora van a venir los enemigos La puta madre No se lo había ocurrido eso No Ese team kill ahí Hay un esqueleto atrás Ah no, el esqueleto está focuseándome a mí Encima hay araña también Uh, iré de todos lados Uh, lleva ¿Saben que estaría bueno? Que lo muerda y como que se vea el efecto de la... De la... De la aura esa verde como que está envenenado Pero no No me hicieron No es muy lindo Principalmente por... Principalmente porque está lleno de Enderman Y encima la miniatura del episodio tenía Enderman Así que creo que es obvio que lo va a tener que... Y sufrir Está cada vez peor, eh, pero... Supongo que si le hubiera salvado a Gabriel le hubiera pasado lo mismo, ¿no? Dios mío Ahí están, mira Apareció otro Y como a parpadear Eh, mis compañeros Chicos ¡Cheers! Ahí está ¿Me das el amuleto, please? Más claro, no te lo pude haber dicho Que me des el puto amuleto y no me lo devuelvo Siempre llega... Ahí está, gracias Agárralo, please Ahí, gracias Es la tercera vez que le cae, ¿no? Encima Desahógate Que no se lo guarde Que largue todo Buah Hijo de puta Ay, es el cagazo Nomás Uy, uy, uy Un ejército No lo juegan No lo juegan Y si los juega Ruben Cuenta ¿Dónde estábamos, Jesse? Bueno Esto está pesimista de que empezamos el episodio, eh Está rompiendo un poco las pelotas Que casi nos derrotó Y nos llegamos aquí ¿Presurrías haberte quedado? En el final ¿Presurrías que deberíamos haber quedado? No Estoy diciendo que deberíamos haber conocido a dónde estábamos antes de irnos ¿Y cómo es posible eso? No podemos saber Una cara que tenía... Dios mío Está gris Literal Ahí es donde vamos Encima dijo Nunca lo encontraré Voy a aparecer Tenemos que ir ahí Sea o no él Eso no me inspira mucha confianza No es una buena idea No es una buena idea Jesse está bien En realidad, ¿sabes qué? Solo iré Uh, la puta Eh Sí, claro Se lo merece Por todo lo que pasó Se lo merece Aunque posiblemente la cague Pero se lo merece Se merece una oportunidad Por Encima me lo dijo ahí Como Con la autoestima rebaja Por favor Dejame Encima En vez de mirar abajo Este se tapa los ojos Ahí No lo veo Si Si no lo veo No está Te lo merecías Aunque Te pusiste un poco raro Con no querer darme el amuleto Pero A ver Esperen Esto está grabando Quiero confirmar todo Sí Vamos 30 minutitos Se va a romper algo Que estoy seguro Algo va a pasar No creo que aguante Cierra el pico Y camina ¿En serio? Si estás una mano Eso de Cierra el pico Y mueve Te me pareció Demasiado Joder No, no estás bien Te vas a morir Lo lamento Pero Es así Esa mirada Creo que ya Ante Pfff Uy Bueno Al menos Es más Simple Mantengo la barra Espaciadora Y subo Uy Esperen Un pequeño Segundito Ahí está Vamos Esto es lana O bloques de esmeralda No sé Para que se hagan una idea Nunca encontré una esmeralda En Minecraft Porque cuando yo dejé de jugar Todavía no habían salido Las esmeraldas Después la volví a jugar Una sola vez Pero Le había instalado un mod Lo iba incluso a empezar a grabar Lo hace meses Estoy hablando Y el juego se me buggeó No tenía sonido Busqué en internet Hice un montón de cosas Dios, qué hermoso Y seguía sin tener sonido Y después instalé Windows 10 Y no me fijé Es hermoso Igual es todo Una puesta en escena Las montañas Las montañas son fake Las nubes son fake Y otra vez Le cae encima Dios mío Yo creo que encuentro ese Yo creo que encuentro ese Es obvio que es fake Quizás extraña eso Quizás extraña eso Ya está muy pesimista ¿Por qué te comportas así? ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que pasa con ti? ¿Por qué estás así? No tengo idea Puede ser un montón de cosas Depresión El estrés Bien Reúna a tu grupo Y encuentra una salida Vamos a hablarles Se ve como si tuviera muerto Literal ¿Cómo te sientes? Se va a morir Y voy a tener que verla morir Hay una palanquita Ahí Pero prefiero hablarles A todos antes Algo extraño que este lugar En realidad Sí Una vez vi a un villager Hacer una gran troncha Y lo llenar con Un millón de caras ¿Qué? Creo que voy a seguir mirando Bueno, le estoy diciendo Que el mod que le instalé Porque no me gusta Instalarle muchos mods A los juegos Y los mods que les instaló Son más que nada Gráficos O sea, de apariencia O Alguna cosa Agregada Que el juego de por sí Podría fácilmente Haberlo puesto Y no lo pone Pero no me gusta mucho Sobresaturar Los juegos de mods Por ejemplo Añadir compañeros Añadir armas Añadir ropa Añadir No sé qué Cosas estéticas Como pelo Y esas cosas así Pero No sé si se entiende La cosa es que Creo yo Mi opinión es que Si tenés que llenar Un juego de mods Es porque al final El juego no te No te satisface No te gusta Porque al final Terminas transformando El juego En otro juego Y es como raro Es como Decir A ver Me gusta Me gusta comer carne Pero después Te servís un pedacito De carne Y le pones lechuga Le pones tomate Le pones huevo Le pones un montón De cosas Y te comes Todo eso Que le sumaste Y la carne La dejas O sea ¿Para qué Le pones carne Si lo que te interesa No es la carne Ni siquiera te importa La carne A eso me refiero O sea Hagan de cuenta Que la carne es el juego Y los mods Son lo demás Obviamente El universo De mods Es hermoso Pero creo Que cuando ya Lo sobresaturás Terminas Transformando El juego En un collage Y el juego Al final Termina Esto es mi opinión Termina perdiendo La esencia Del mismo juego Por ejemplo Los mods De De Skyrim Ponele Que lo modernizan O que No sé si hay mods De coches Pero imaginate Que le pongan coches A Skyrim Para mí Pierde toda la gracia Al juego Si le pones coches Entonces yo Al Fallout 3 Le intenté poner Mod de coches Y se buqueó Y toda la mierda O sea Pero hubiera perdido La gracia Escuchar Ah la música Viene del juego O sea Pensé que era De fondo No que la escuchaban Ellos también Vamos a hablarle A Ruben Mascota ¿Por qué dice mascota? Hey Ruben Piensa que Un cerdito El cubo El Coso rosado Delante Estás bien La sonrisa Bueno Me alegro De verte Mirando El código Me da una lástima A ver eso Axel y Olivia ¿Qué le molesta Lucas? ¿Esta de ustedes Sabes lo que está A ver Lucas? Bueno Es un observador De comportamiento humanitario No tenemos No idea Bueno Tarde Tarde Depre No sé ¿Viste? Porque se está Terminando el mundo Tal vez ¿Tienes algo interesante? Solo ese botón No parece que No hace nada No hace nada ¿Este botón? La palanca ¿Cómo vas? ¿Tienes algo así? Podría ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Bien Voy a ver si hay algo más Fuente Voy a hablar con Lucas Que no sé Qué es lo que le pasa Y voy a empezar a tocar los botones Y todo Para ver Cómo mierda Salimos de acá Ahí hay otra palanca Debe estar lleno de resto Uno de cosas raras O lleno de TNT también Yo lo haría Soy loco de mierda Cabaña Sí Ponele A ver Vamos a ver Che Encima que te apoyé Dejé que vayas adelante Y me tratás como el culo ¿Cuál es tu problema? Sí, bastante ¿Qué? Oh Oh Eh No puedo hablar Eso es No puedo hablar Eso es No puedo hablar ¿Puedo hablar de qué? Jesse Si estoy correcto Dejé que me diga No puedo hablar 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 A ver Ella dijo que se los iba a decir No se los está diciendo Está cada vez peor Yo le di la oportunidad Y le dije Les tenés que decir No se los dijo Ya se están dando cuenta Me van a terminar Creando conflicto A mí Y además Se puede ofender también Olivia y Excel Porque no les dije tampoco Aunque a lo mejor Se ofenden igual Pero ellos no me preguntaron Él sí Está enferma Que me perdone Pero No voy a mentir No puedo mentir En realidad es culpa de Axel ¿Qué es que cambió la poción En primer lugar? Es porque de mí Haz algo para compensarlo No Si es su culpa No me acuerdo Ni cómo pasó Pero Si es su culpa No le voy a decir Ay no No es tu culpa Que lo compense Que haga algo Si no No tiene sentido Decir Ay mi culpa Mi culpa Y no haces nada Mínima pero Mientras que permanezcamos Sí Mientras permanezcamos juntos Si nos quedamos juntos Podemos hacer cualquier cosa Incluso algo que se siente imposible Solo se siente Extra imposible Ahora Entonces nos quedamos juntos Extra difícil Creo que hay algo Hay una cierta friendzone La detecto Sí Es lo que quería que haga Bueno al menos ya sabemos Que es lo que le pasaba A Lucas ¿Podemos seguir charlando? Sí ¿Cómo estás? Bueno Pera en serio ¿Cuántas tengo? Pregunta pelotuda Porque si Si ¿Cuántas veces me he realizado? No he estado buscando Y solo Necesito un poco Un poco de tiempo Ahora ¿Sabes? No importa Bueno Ahí hay una palanca Que no me deja tocarla Pero bueno A ver Vamos 42 minutos Creo que lo voy a dejar hasta acá No sé cuánto durará el episodio Pero bueno Ahora mismo Le voy a cortar Y voy a seguir grabando pegadito ¿Qué carajo? Cool zombie ¿En serio? Pensé que era un Coso de slime Pero era la cabeza Del zombie Bueno Lo vamos a dejar hasta acá Gente La primera parte De este episodio Estoy renovando Lo igual que el Warcraft 3 Lo lamento Pero las personas Que seguían el Let's Play Estuvo 3 meses Pausado Pero bueno Ya saben que He pausado el canal Me tomé el descanso Por lo que pasó Pero bueno Intentaré Continuarlo Grabaré Me pegaré El B7 Para ver si Puedo terminar Este episodio hoy Ver si me grabo El siguiente Y cuando salga El 5 También me grabaré El 5 Y bueno Muchísimas gracias A la gente Por seguir el Let's Play Y a las personas Que hayan comentado Si tienen alguna opinión Sobre las decisiones Que a lo mejor Hubieran tomado igual Que yo O distintas Y por qué Son bienvenidas Si las quieren expresar Y bueno Nos estaremos viendo Cuando nos veamos Chau 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 Gracias.